Nos acompañan nuestros estudios en estos momentos en nuestro segmento de la comunidad Carlos Ibáñez. Él es asesor en comunicación y además atención al cliente. Buenos días, Carlos. Qué gusto que estés con nosotros acá en los estudios en Guayaquil. Doña Yoko, qué gusto estar una vez más juntos. Gracias por la invitación para estar aquí con ustedes y conversar un tema que entiendo yo sigue siendo crucial y muy peligroso. Así es. Justamente hablábamos en el corte, ¿no? ¿Cómo hemos sido en estos últimos tiempos tan vulnerables a propósito en las redes sociales? Y ahora en el WhatsApp tienes un testimonio justamente de que muchas personas están siendo víctimas de las famosas estafas a través justamente de esta gente malintencionada. Cuéntanos. La tecnología tiene fortalezas, te brindan oportunidades. Pero al mismo tiempo hay amenazas que debemos detectar de alguna manera. No somos todos especialistas en tecnología. Pero hay que aprender a identificar ciertos riesgos para poder actuar y pedir ayuda a los especialistas. Porque es muy común que hoy una persona desconocida entre a tu cuenta para clonarla o para hackearla. Así es. Pero en el caso de WhatsApp tú puedes recibir un mensaje de alguien que te escribe y te dice Hola, Yoko, ¿cómo estás? Mi nombre es Fausto Pérez y este es mi nuevo número. Así es. Cuando tú recibes ese mensaje... Actualizas, en este caso, en tu agenda de contactos. Correcto. Entonces, cuando tú recibes este mensaje de tu amigo Fausto que te dice que es el nuevo número porque te estás escribiendo desde un número que tú no tienes registrado, duda. Punto uno. Punto dos. Si tú ves en la foto del perfil del WhatsApp, porque tú sabes que en WhatsApp también podemos tener foto de perfil de tu amigo o de tu supuesto amigo, duda. Y si él quiere insistir y te manda la copia de su cédula o su cédula escaneada a través de un mensaje por la misma vía de WhatsApp, también duda. Carlos, para tenerlo claro, con el hecho solamente de registrar a una persona, ¿pueden hackear nuestra cuenta e inclusive entrar a nuestros datos personales? Pueden, claro. Una persona con conocimientos de tecnología avanzados puede realizar actividades delincuenciales, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestra cuenta de WhatsApp. Por eso es que se recomienda seguir algunos pasos para protegerla. ¿Cómo la verificación de dos pasos? Aquí te pongo una analogía. Cuando hay una gotela en la casa, que estamos en época de lluvia, ¿qué es lo que se hace? Primero se busca un maestro para que selle, empaste y pinte, ¿verdad? Y la pared quede totalmente segura y ya no haya más filtraciones. En el caso de WhatsApp, ¿qué es lo que se debe hacer? En el caso de WhatsApp, ¿qué es lo que se debe hacer? Tener, en el caso de WhatsApp, lo que se debe hacer es, la verificación de dos pasos consiste en, primero, vamos a ajustes y configuraciones. Luego, vamos a verificación de dos pasos y nos va a solicitar lo siguiente. Una clave de seis dígitos, de cuatro o seis dígitos, dependiendo de lo que han habido ciertos cambios, de cuatro o seis dígitos y luego un correo. Todo esto te lo solicita WhatsApp y, posteriormente, tú guardas esa información. ¿Para qué es la clave? La clave es porque cada diez días, cada quince días, la mensajería de aplicación móvil de WhatsApp te la va a solicitar para verificar si tú eres el dueño de esa cuenta a la que estás ingresando en ese momento. Ya. Y la dirección de correo es porque si tú te llegas a olvidar la clave, con tantas claves que tenemos y manejamos, nos van a enviar un correo, valga la repetición, a nuestra dirección electrónica para poder restablecer, en este momento, la verificación de dos pasos si es que nos olvidamos la clave en algún momento. Como te digo, la clave no te la piden siempre, cada diez días, cada quince días. Y es necesario, y es necesario seguir la verificación de dos pasos porque nos va a dar un poco más de tranquilidad. Va a estar, de alguna medida, un poco más segura nuestra cuenta en WhatsApp. ¿Sabes que yo nunca había escuchado que podrían hackear tu cuenta de WhatsApp? Había escuchado que sí a través de las estafas que son tan tradicionales, precisamente en redes sociales como Facebook, Instagram, y también quienes hacen compras a través, justamente, de páginas fantasmas, a través del Instagram, que esto se volvió tan popular. Pero ahora mi inquietud es, ¿qué tipo de información pueden sustraerse a través de tu cuenta personal de WhatsApp, Carlos? Tu libreta de contactos. Un hacker, quien tiene los conocimientos de tecnología para actuar de manera delincuencial o de manera deshonesta, puede capturar tu libreta de contactos. Y una vez que captura tu libreta de contactos, a partir de ese momento, empieza a escribirle... A tus familiares, incluso. A familiares, amigos, a todos quienes tienes registrado dentro de esa libreta. Para decirle lo que hablamos hace un momento, Hola, doña Loco, ¿cómo estás? Este es mi nuevo número, soy Carlos Ibáñez. El simple hecho de, en este caso, activar un mensaje y leerlo, ¿es suficiente para que puedan hacerlo? ¿O contestarle a la persona? Ya, ¿qué es lo que tienes que hacer en ese momento? Hay que dudar, como lo señalé. Pero lo más importante es, y una recomendación, para saber si es esa persona, ese amigo o esa amiga tuya, hacerle alguna pregunta respecto a algo que hayan vivido juntos a nivel personal o a nivel profesional. Supongamos, si yo te escribo y no soy yo, o tú tienes la duda de qué soy yo, tú me puedes preguntar, Carlos, ¿dónde trabajamos hace 10 años? Y si yo te doy la respuesta correcta, tú ya te vas a quedar tranquilo y vas a saber qué soy yo, y vas a poder grabar el número telefónico. Entonces, una recomendación es, para podernos cerciorar de que la persona que nos está escribiendo es nuestro amigo, es nuestro amigo, un familiar, un colega, hagamos una pregunta de alguna situación que hayamos experimentado juntos para que me dé la respuesta. Si la respuesta es correcta, estoy frente a la persona idónea y correcta. Y podernos quedar tranquilos, eso es importante. No debemos más información de la que no debemos. Y esto viene, doña Yoko, desde Facebook. ¿Por qué? Porque en Facebook es muy común la clonación de cuentas. Ah, así es. Entonces, al clonar la cuenta, la persona que... E ingresar nuestros datos personales también. Claro. Gracias por el electrónico, teléfono y tal. Entonces, claro. Desde ahí viene, sí, hola, Carlos, ¿cómo estás? Este es mi nueva cuenta, me la hackearon para que me aceptes. Entonces, ahí empieza una conversación, le doy mi número de WhatsApp y viene la relación traspasada a esa aplicación de mensajería móvil. Y es que en todas las situaciones, cuidado. Y no solamente. Y no solamente puede ser un asalto o una estafa. También te pueden matar. Exactamente. Y de hecho, ha ocurrido. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se siente sola y al ver que alguien está escribiendo y que le demuestra simpatía, entre comillas, y coquetería a través de WhatsApp, empiezan a mantener una relación digital porque no se conocen. Pero al momento que ya pasas de Facebook a WhatsApp para escribirte y sigue la conversación y empiezan a tener una amistad mucho más cercana, entre comillas, al momento de conocerse, puede pasar cualquier cosa. Carlos, es hecho tan común, ¿no? Que llegue a través de la mensajería de WhatsApp tanta información que te proveen, ya sean de promociones, se me ocurre, tanto de restaurantes como del sector automotriz. ¿Por qué es que nuestros teléfonos están en el dominio público? ¿Quién les da esa información, Carlos? Esa información la proporciona las empresas a las que tú, por algún motivo, les has dado tu número telefónico, tu correo, cuáles son. Y ellos, a través de lo que tú compras, pueden establecer cuáles son tus gustos y tus necesidades. Entonces, se crea una base de datos y en base a eso van a determinar si a Dioconda le gusta tal producto, yo lo voy a llamar. Si a Carlos le gusta este otro producto, lo voy a llamar. Porque va a estar todo en función de qué es lo que compramos. Eso les da a ellos una información clara de saber cuáles son nuestros gustos, nuestras necesidades, qué requerimos, qué nos hace sentir mejor. Cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestras preocupaciones. Y ahí viene, y eso no es ético. O sea, que esa empresa venda nuestra base de datos porque ellos están obteniendo nuestra información, que la venden a terceros. Eso no es eso. Esto puede ser utilizado justamente por esa gente que nos acabas de mencionar, ¿no? Los hackers. Los hackers, sí. Pero lo de los hackers ya vendría a ser acá un asunto más complejo de delincuencia. Ahora, también hay que hacer una gran diferencia. Todos pensamos que el hacker es la persona que entra a tu cuenta con fines delictivos. Y así fue creado ese término, como una persona pirata o como un pirata informático. Pero luego, con el paso del tiempo y el afianzamiento a la tecnología, hubo un sector que pidió a la RAE poder corregir el significado de hacker. Entonces, ahora aquí hay una diferencia entre hacker y cracker. El hacker y cracker, los dos, son especialistas en tecnología, trabajan en el desarrollo de sistemas, detectan vulnerabilidades, solucionan problemas informáticos, pero el cracker lo hace con fines delictivos. Si no, eso le decimos a un hacker, pero ya un poco, si adentramos más en el término, quien realmente comete el ilícito es el cracker. Carlos, entonces, para finalizar la entrevista, entonces tenemos que dudar en caso de que nos escriban. Duda. Identificándose como un familiar o un amigo, o incluso, pues, quizás una persona con la que hemos tenido contacto hace algún tiempo por cuestiones laborales o profesionales, justamente llamar a verificar, o que lo que mencionaste, ¿no? Hacer una pregunta que realmente a la persona la pongas en problema. Y además, si él te dice, estoy vendiendo televisores, por favor, recomiéndalos, tú tienes que asesorarte que sea así, porque la gente, por ayudar a alguien, y para eso estamos, lo comparte todos sus contactos en WhatsApp, lo sube a sus estados en las redes sociales, y resulta que ese amigo o amiga tuya no está vendiendo televisores, o no está haciendo ninguna otra actividad, sino que hay detrás de eso un delincuente, porque no se los puede calificar de otra manera, que quiere verse beneficiado de esto con una estafa. Y para repetir, para cerrar la verificación de dos pasos, si tú me das un minuto, que eso es importante, nosotros tenemos que ir a ajustes o configuración, eso es fundamental. Luego, nos aparece cuenta, posteriormente, verificación de dos pasos, vamos a ingresar una clave de cuatro o seis dígitos y un correo. La clave de cuatro o seis dígitos es porque la aplicación de mensajería nos va a pedir cada 10 o 15 días para verificar si somos nosotros. Actualizarlo. Y el correo es necesario, da nuestro correo, porque si nos olvidamos la clave, nos va a llegar un mensaje a nuestra dirección electrónica para poder restablecer la verificación de dos pasos. Y sabes que me pongo a pensar, si a veces los adultos somos tan vulnerables, qué decir de los niños o adolescentes, más adolescentes que a veces los padres lidiales dan los teléfonos, los padres están en contacto, en comunicación con ellos, quienes son los más vulnerables realmente en casa, y quienes quizás van a dar más información personal de la familia, incluso de ellos. Y les escriben para decirles si quieren ser modelo de lencería, para después qué, usar esas fotos y distribuirlas por toda la esfera digital. Y tú dices, es verdad, los niños son los más vulnerables, es por eso que los papás hoy, al menos en los chicos menores de 15 años, deben tener un control, saber, exigirles, primero pedirles a sus hijos la clave de su cuenta de Instagram o su cuenta de TikTok. Incluso en TikTok, y este es un tema más amplio, en TikTok puede alinearse las dos cuentas del papá y del hijo, para que el papá sepa a quién acepte el hijo, a quién sigue el hijo, incluso para poder poner el límite en el tiempo del uso de la aplicación. Hay que tener mucho cuidado, definitivamente hay que tener mucho cuidado. Hoy la tecnología tiene muchas fortalezas, muchas oportunidades, pero las amenazas son muy grandes, y como dije hace un momento, asaltos, estafas y hasta asesinatos. Agradecemos a Carlos Ibáñez, quien es asesor en comunicación y atención al cliente. Entonces, ya están las recomendaciones hechas, principalmente en su cuenta de WhatsApp, entre ajuste, configuración e ingrese, una clave de 4 o 6 dígitos, y también lo más importante, su correo electrónico. Con esto...